Este año nos enfrentamos a la peor crisis del agua en la capital, pero desde el primer momento actuamos. Modernizamos 35 pozos en la ciudad, activamos 6 sistemas de rebombeo y rehabilitamos 2 plantas potabilizadoras. Muy pronto vamos a tener 10 pozos conectados a la red para recuperar el flujo. Seguiremos trabajando para llevar agua a tu hogar. En San Luis Capital lo hacemos siempre posible. Enrique Galindo, segundo informe de gobierno. Gobierno de la capital. ¡Gracias!